El sábado 27 de marzo, a las 20.30 horas, millones de personas de más de 4.000 ciudades del mundo vamos a apagar la luz durante una hora. Como acto simbólico para demostrar el cambio climático. Te invitamos a sumarte de la mano de Fundación Vida Silvestre Argentina. Vendete vos también apagando la luz. Registrate en vidasilvestre.org.ar No te podés quedar afuera. Un planeta vivo. Fundación Vida Silvestre Argentina